Muy bien, por último, tenemos que oír ruido, mucho ruido, más alto, perfecto, han pasado el polvo. Para, 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 para y atención porque desde Granada viene el inigualable, inimitable, inconfundible y esa mano para arriba con la mano más al lado como ¡Hop, hop, 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 hop! Suena, 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 suena Suena, 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 suena Súbete a la banda que quiero verte baja La reina pa' arriba pa' que se regrese Yo, 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 yo I like your movement, moving ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!